Hola Barbie Si te preguntaste quien Carrizo es Alan Tal vez es porque su historia es algo medio extraña Ya que este muñeco fue lanzado en 1964 Como el mejor amigo de Ken Pero en su caja tenía un detalle que se podía leer Que toda la ropa de Ken le quedaba Y eso hizo que todo el mundo pensara Que andaban en algo raro Por lo que fue descontinuado en 1966 Pero en 1991 Fue relanzado otra vez Pero ahora la ropa de Ken ya no le quedaba Actúas en forma extraña últimamente Y ahora era esposo de Mitch Que en 2002 fue presentada como la Barbie embarazada Así que Alan es el único muñeco Que se convertiría en padre Aunque poco a poco volvería a desaparecer Otra vez Les dejo el video completo en los comentarios